Paúl, te lo recuerdo Paúl Guayaquil, mi ciudad hermosa sin igual que al arrullo de tu cielo azul nacido grandes sombras de gloria te cubrieron grabando tu nombre en la historia cantaron victoria porque seas del orgullo nacional Paúl, te lo recuerdo cantaron victoria porque seas del orgullo nacional Guayaquil, perla hermosa siempre tú eres paraíso donde el alma siempre suena Guayaquil, perla hermosa siempre tú eres paraíso donde el alma siempre suena tus jardines floridos de mujeres respaldes